Luego del error que reconocieron los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes sobre el no tomar en cuenta 2.800 votos, el Colegio de Abogados considera que se trata de una falta grave a la democracia y que se ofende a los ciudadanos, por lo que pretenden tomar cartas en el asunto, así lo explicó su presidente Francisco Frausto. Tanto la sociedad, y no hablamos por los partidos, sino que el sistema ahí se vio que está fatal y las autoridades correspondientes del Instituto Electoral del Estado no han de ninguna manera dado pie para que tengamos confianza en los resultados, a pesar de que digan que no incide en beneficio o en perjuicio de ninguno de los partidos o de los candidatos. Por su parte, Juan Fernando Amador Macías, integrante del colegio, explicó que primeramente solicitarán al IE un dictamen de lo ocurrido durante la jornada electoral para determinar ante qué instancias interpondrán una demanda, ya que no es justo que la población confíe en los consejeros y al siguiente día se retracten diciendo que hubo un error que simplemente minimizaron. Porque no podemos nosotros, nosotros como colegio, no podemos decir que pasan las cosas y no pasa nada, cuando están pasando. Lo único en carácter de mesa directiva del órgano que representamos es hacer el manifiesto de que de acuerdo a la pericia que tenemos en el aparato jurídico, pues podemos decirle a la ciudadanía que lo que dicen los que se creen que saben todo, que eso de que no afecta al resultado, pues la verdad se me hace una falacia. Con imágenes de Edgar Valles para Informativo, Salomón Hernández.